La Dirección Central de Investigaciones Criminales, ustedes han visto que ha dado respuesta. El último caso, ustedes saben que hay una persona detenida. Esa persona que falleció, ustedes saben que tenía deuda con los victimarios. Le vinieron a cobrar un dinero, le vinieron a cobrar un dinero que él le debía y tuvieron una discusión. Y ahí vino el caso, las personas están prófugas, son de Puerto Plata y están buscándolas. Y del caso anterior, ustedes saben que los prófugos se están buscando. Ya es una persecución que tiene la Dirección Central de Investigaciones Criminales detrás de esos elementos. ¿Qué exhortación se les puede hacer a ellos, general, lo que aún no se han entregado? No, ellos están canalizando. Ya ustedes vieron que hay uno que se entregó a través de los derechos humanos. Estarán canalizando para entregarse, pero la Dirección Central de Investigaciones está tras las pistas de ellos. Y seguro que se van a entregar o van a hacer contacto con ellos, lo van a apresar. Que se han hecho diferentes allanamientos en diferentes lugares del país. No, yo lo que les dije a ellos, que así como ellos cometieron ese hecho, al momento que canalizarán la vía para entregarse, ustedes vieron que eso fue lo que ellos hicieron. Buscaron personas para entregarse y en ningún momento, en los allanamientos que hicieron, y todavía vemos los resultados de lo mismo. En los diferentes allanamientos y la inteligencia que se ha hecho, dondequiera que vamos, no hemos podido hacer contacto con ellos. Pero se trata de las pistas de ellos. Seguro que van a ser apresados por la policía, o entregados por sus familiares, o alguna institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!